¡Gema! ¡Muy buenas tardes de nuevo! ¡Muy buenas! Nos van a pillar bailando un día, ya verás. Después de la fase vegana... Bueno, y te traigo sobre la mesa todos los beneficios de la jalea real y del ginseng. Fíjate que estaba a punto de decir, ¿dónde están los productitos de los que nos vas a hablar? Pues hoy en vez de los productos te traigo cuáles son los beneficios. Eso es. O sea, nada cuando es jalea real y nada de nada cuando es ginseng. Nada y nada de nada. Vamos a empezar diciendo que todo el mundo puede hacer lo que quiera, comprar lo que quiera, siempre y cuando tengamos decisiones libres e informadas. ¿Qué significa una decisión informada? Pues los datos correctos. Así que vamos a empezar dando los datos correctos. Primero de la jalea real, sabiendo lo que es, que es esas secreciones que salen de unas glándulas de la cabeza, con el estómago que dan las abejas obreras, a la que será la reina. La reina va a tomar esa jalea real durante toda su vida y, bueno, pues la larva que sea... ¿Es eso? Es esa cosa, sí. Bueno, a ver, la miel también es un poco así y también comemos percebes, o sea, que menos drama con lo que es, pero bueno, es eso, ¿no? Es ese alimento que se va a dar a las larvas que serán después abejas reina. Con esa, bueno, pues con ese nombre tan guay de jalea real, pero precisamente porque... Y además tiene que ser carísimo, Gerno, porque claro, fíjate tú, lo van cogiendo tan de a poquito a poquito que de dar un frasco. Sí, la verdad es que lo hacen con un cuidado tremendo, ¿no? El producto será seguro, no tengo ninguna duda. En cuanto a de qué está hecha esa jalea real, pues está hecha de agua, que es fenomenal. Después está hecha de azúcar, cosa que deberíamos evitar porque es un azúcar libre. Y después tiene, bueno, pues vitaminas, que también podemos conseguir en frutas y verduras, aminoácidos, que podemos conseguir en legumbres y carne, hierro, calcio, zinc, que conseguimos con alimentos habitualmente en nuestra cesta de la compra, sobre todo legumbres, que ya sabes que yo soy muy fan de las legumbres. Sí, sí, sí. Yo voy a comer lentejas. Sí, si existieran los superalimentos, la verdad es que serían las legumbres. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que estos nutrientes que tiene, lo podemos conseguir en nuestra alimentación diaria. ¿Qué beneficios tendría? Bueno, pues los que queramos ponerles. Por ejemplo, pues que te va muy bien para la fertilidad, por ejemplo. O que va muy bien para el cáncer, ¿no? Dice la gente. ¿Para el cáncer? Bueno, ¿para qué tipo de cáncer? Da igual, porque si tú quieres ser un producto para vender, pues tienes que decir algo, ¿no? Que por lo menos te vale para el cáncer, ¿no? Pues para la astenia, para cuando estamos un poco tristes y entonces te va muy bien, pues en época de exámenes, en primavera, en otoño, en invierno, cuando está cansado, cuando vale para todo, ¿no? Y cuando algo vale para todo, pues eso es que no vale para nada. Y eso mismo nos ocurre, por ejemplo, con el ginseng. El ginseng los traemos de una raíz que se llama ginseng panax, que viene de panacea y, bueno, pues justo de ahí, cuando algo es la panacea es porque sirve absolutamente para todo. Aquí tenemos, ¿no? La planta. Ahí tenemos nuestro ginseng. Bueno, pues es vigorizante. También dicen que sirve para, bueno, pues para el cáncer así en general, como si no hubiera doscientos y pico tipos de cáncer. Y aquí, bueno, han subido la apuesta y han dicho que también sirve para problemas neurológicos y que vale para el Alzheimer. Entonces, por favor, yo lo que vengo a hacer aquí es una llamada de atención, de ser conscientes de que, bueno, pues cuando algo le aportamos todos, absolutamente todos los beneficios del mundo, realmente algo nos tiene que rechinar, ¿vale? Necesitamos tener ese pensamiento crítico. Si no lo tenemos, tenemos la ayuda de las autoridades europeas en seguridad alimentaria donde dicen que ni el ginseng ni la jalea real tienen propiedades extras, se han asociado con ninguna propiedad extra que no podamos conseguir con una buena alimentación y, bueno, pues a un menor precio y directamente casi casi que lo dice así, ¿no? O sea, todos esos beneficios que podemos obtenerlos ya los tenemos. Entonces, pasemos nuestra dieta... No aportan nada diferente. No aportan un extra. Y no necesitamos un extra. Que lo hemos comentado aquí alguna vez, ¿no? Que tenemos, las vitaminas son como la gasolina, que cuando no tienes el coche se para, pero cuando lo llenas, si sigues llenando, lo que estás haciendo es tirar la gasolina y tirar el dinero. Pues eso es lo que ocurre cuando tomas ese extra de vitaminas cuando realmente no las necesitamos. Con nuestra dieta habitual tenemos cubiertos todos los nutrientes, salvo algún tipo de enfermedad, que eso nos lo dirá el médico. Pero, bueno, pues mucho cuidado con estos productos porque lejos de ser beneficiosos, por ejemplo, en gente con migrañas, en embarazo, con gente con taquicardia, no puede tomar, o con arritmias cardíacas, no puede tomar este tipo de productos y, bueno, pues normalmente están de ventas en supermercados, los cogemos con una tranquilidad pasmosa, como si no pasara nada, esto seguro que me viene bien y pueden ser un riesgo para nuestra salud. Pues nada de nada. Nada de nada. Hay veces que lo combinan para que sea eso, nada de nada y entonces nada. Alimentación correcta, buenos hábitos de alimentación y con eso tenemos todas nuestras necesidades. Yo sé que además eres muy valiente diciéndolo, Gemma, porque muchas veces ser la mala de la película dirán, pero ¿por qué? Pero si me ha dicho fulanito, pero si el menganito... Pero es que no vengo aquí a hacer amigos, pero siempre vais a poder contar conmigo para contaros cuál es la realidad de las cosas. La realidad, información desde los estudios y desde la realidad. Y luego ya cada uno decide. Y luego ya cada uno decide, efectivamente, respeto para todos, pero sí el estar informados. Pues gracias, querida Gemma del Caño.